En el río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, en el marco del evento Abrazos No Muros, organizado por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, esta actividad que En su novena edición, pretende reunir nuevamente a cerca de 300 familias Y es precisamente que en este acto protocolario se ha iniciado entonando los himnos nacionales Suena en estos momentos el himno de los Estados Unidos de América Y precisamente podemos observar en color amarillo a las familias que vienen desde los Estados Unidos Y del lado mexicano está la presencia de 307 familias que vienen desde el color azul Como les comento, el evento busca reunir nuevamente a cerca de 300 familias Algunos de ellos más de 20 años Desde la última vez que se vieron debido a que parte de su familia ingresó a los Estados Unidos Y no hay la posibilidad de que puedan regresar al país En este momento se entona el himno nacional mexicano Y es precisamente en esta ubicación en el que se encuentran las banderas de ambos países Y las familias esperan con ansias la posibilidad de llegar al muelle En donde por tres minutos podrán volver a abrazar a sus seres queridos Hay presencia de elementos de seguridad pública municipal Quienes están auxiliando con el resguardo de esta zona El personal de este evento han logrado también identificarse en color rojo Para hacer todo este proceso en el cual brindan seguridad a toda la población que se ha reunido El muelle se encuentra acordonado para mayor seguridad de las familias Hay presencia del alcalde municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellas También hay presencia de la comunidad religiosa de El Bajo Que promueve precisamente esta actividad de abrazos no muros En conjunto con la red fronteriza de derechos humanos A esta labor también se ha reunido personal de la Cruz Roja Mexicana Y pues bueno, con este aplauso está por iniciar el discurso inaugural Para que las familias puedan precisamente iniciar con este reencuentro ¡Buenas todos! Soy el bispo Marcos, el bispo de El Paso, Texas Es un gran gusto estar con todos ustedes en este día tan significante para muchos, para todos Quiero compartir con ustedes una frase del Evangelio de Lucas Recuerda la historia, la parábola del hijo pródigo Y recuerda el momento cuando reúne con su papá Ese dice Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio Y con lo olvido profundamente salió corriendo a su encuentro Lo abrazó y lo besó con ternura Su palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Oh, te damos gracias, Señor Es un gran padre de todos nosotros Y quiere nada más que estamos unidos como familias en su nombre Sea con nosotros en este, esta mañana, Señor Para que podamos celebrar de nuevo nuestra unidad El pasado mes, en septiembre, el cual fue convocado por la Red de Derechos Humanos Y pues bueno, es la novena edición de este encuentro de abrazos y locuros La Red Fronteriza por los Derechos Humanos ha venido impulsando esta estrategia Para reunir nuevamente a las familias migrantes que por alguna situación No pueden regresar a México Y siendo sus familias separadas por muchísimos años Y pues bueno, en esta ocasión El registro fue el pasado mes de septiembre Y están por realizar el encuentro Comentarles que nos encontramos en el quebrado En la intersección prácticamente Vamos a reunir en ese lugar Para celebrar una misa La avenida Villarral Torres Y Juan Pablo II Es la altura en la cual se encuentra Desarrollándose este evento de abrazos y locuros Vamos a rezar Y en esos momentos Es precisamente A una autoridad eclesial De paso de exas Que invita a la comunidad A participar en un próximo evento A la tarde A las doce Para celebrar esta misa De nuestra unión Gracias La convocatoria dos mil veintidós Ha logrado Que todas estas familias Se registren Y de forma oportuna Puedan estar También reunidas en esta ubicación Comentarles que hay quienes han llegado Desde las cinco de la mañana Para poder hacer el proceso De espera Vienen familias Desde otros lugares Del país Y quienes Como les comentaba Hace un momento No han visto A sus hijos O a sus padres Desde hace cerca De veinte años We pray that you will be glorified As we come together Across these waters To greet one another To weep together And to rejoice together Thank you father For this day In Jesus name Amen Como les comentaba También hace un momento Amigos de netnoticias.mx El alcalde Cruz Pérez Cuella Se encuentra presente En esta ubicación Con la relación Que lleva Con las autoridades Estadounidenses La comunidad religiosa Para promover El desarrollo Comunitario Y pues precisamente Aprovechando esta ocasión En la cual Las familias Pues bueno Tienen la oportunidad De reunirse nuevamente Estar aquí Con ustedes Para celebrar Nuestras familias Pero también Para Para saber Que todavía Tenemos mucho trabajo Que hacer Especialmente En el Congreso De los Estados Unidos Donde Todavía Tenemos Yo tengo Colegas Que participan En La política Que encuentran Todas estas familias Que Bueno Identificadas Con sus playeras De color azul Muchos de ellos Adultos mayores Pequeños De brazos Se han reunido En esta ubicación Incluso Hay la presencia De El mariachi Que hace un momento Amenizaba Previo Al inicio De los discursos Y pues bueno En esta emotiva Circunstancia Pues bueno Seguiremos transmitiendo Para compartir Con ustedes Este hecho Emblemático En el cual Por novena Ocasión La red Fronteriza Por los derechos Humanos Logra Este evento Abrazos No Muros El cual Se inició En el año 2016 Y en el 2020 Únicamente Pusieron una pausa Debido a las condiciones De la pandemia Pero bueno En esta ocasión Por segundo año Consecutivo Después De esa pausa Bueno Genera esperanza Y certidumbre A muchas familias De poder reunirse Nuevamente Con sus seres Queridos Como les comento Hay autoridades De ambos lados De la frontera Que se han dado cita Para acompañar Y testificar Este hecho Que transcurre En esta ubicación Hay colaboración De voluntarios De la Cruz Roja Mexicana Para atender Cualquier situación Que se pudiera Presentar En este cruce También hay elementos De seguridad Pública Municipal Así como En la zona De la vialidad Ha coordinado Coordinado elementos De seguridad Vial Para que todas Estas personas Pudieran cruzar Esa Una de las principales Vialidades Y bueno pues Con este ánimo Se comparte La posibilidad De volver a ver A sus familias Escucha Escucha So Today Is the ninth edition Of Hugs Not Walls Nine times We have done it With water With ice With sun Nothing Has stopped us Yet To bring Families Together We're gonna say One more time If the immigration System Is not fixed If it continues To be broken And continues To separate Families We will continue Organize Events Here At this river En este mensaje Se comparte Que absolutamente Nada Ha impedido Que Las personas Puedan seguir Realizando Esta estrategia La novena edición En la cual Sin importar El clima El frío Y el calor A pesar De las condiciones Del río Estamos construyendo Puentes Se genera Esta posibilidad Con la instalación De este muelle Para que las familias Puedan Abrazarse Nuevamente En 2016 Y en ese entonces La deportación De familias Y la separación Sucedía Y todos Hablábamos Todos estábamos Hablando De que Había una política Que criminalizaba Al migrante Que abusaba Al migrante Que militarizaba La frontera Pero nadie Hablaba Del impacto De esa política En las familias Latinas So when We started This event Everybody Was talking About immigration Reform Yes Deportations Border Walls Militarization But nobody Was talking About the impacts About the impacts Of those policies On the latino Latina Family So we came up With this idea Let's bring These families Separated families By the immigration Policy By the border Children Children From parents Sisters And brothers Husbands And wives Everybody Was being Was being Was separated And their lives Were being destroyed En esta descripción Uno de los organizadores Presenta precisamente El antecedente Por el cual Fue creado Este proyecto De abrazos No muros Donde En el año De dos mil dieciséis Como un acto De protesta Se daba La separación De las familias Que las familias No tienen que estar Separadas Y que las familias Latinas También cuentan So we want To tell the system The powers To be Our congress Our administration That Latino families Who exist And this is An act of protest Against Their injust Policies In the injust Policies Univirus Para que Las autoridades Responsables De la legislación Tomen Parte Y puedan Intervenir Para que Las políticas Migratorias Se modifiquen A poder Tener este evento Y hacerlo posible Al licenciado Cruz Pérez Cuella Muy buen día A todas A todos Congresista Verónica Un gusto Saludarla Señor Obispo Pastor Quiero Pues decirles Que es para mí Un honor Estar aquí Había escuchado De este evento Y la verdad Nunca había estado Y de verdad Es muy conmovedor Ver lo que están Haciendo Por noveno Noveno año Agradecerle a Irma Cruz Graciela Baeza Elisabeth Camargo Rosa Ávila Sede Alzaga Y bueno Todas las personas De esta red Fronteriza por los Derechos Humanos Fernando Que es su cumpleaños Un aplauso Y bueno Ya creo que Se ha dicho Con toda claridad Que es muy importante Impulsar el amor Y no el odio La integración No la desintegración La unión Porque Todos debemos De ser empáticos Con los migrantes No creo que haya alguien Que deje su casa Nada más por gusto Siempre es buscando Un mejor nivel de vida Y eso separa Familias Y hay muchas historias Tristes Detrás de eso Por eso Pues es para mi Un gran honor Estar aquí Y felicitar De veras a la red A todas A todos los que hacen Esto posible Felicitarnos Con mucho gusto Colaboramos En la medida De nuestras posibilidades Porque vale la pena Siempre apoyar Una política Como la de ustedes De abrazos De no muros De integración De unión Porque además aquí En Juárez En El Paso En Las Cruces Somos una comunidad Somos una gran comunidad Yo tengo primos Hermanos En El Paso Texas Que ahí están Todos tenemos Somos una gran familia Así que Pues nada más Agradecerles Felicitarles Mucho De veras Reconocerles Y mientras estemos aquí En El Gobierno Municipal Cuenten con todo Nuestro apoyo Para que sigan Ustedes promoviendo El amor La unidad Y la integración Entre nuestros Estados Bendiciones Gracias Este El mensaje Por parte del Alcalde Cruz Pérez Cuellar Aquí en Ciudad Juárez En donde Reconoce Precisamente La labor Que se realiza Para promover La reunión De todas Muchas familias Como les comento De las familias Han llegado Hasta esta ubicación Algunos desde las Cinco De la mañana Con la esperanza De tener aún más Esta cercanía Con sus familias A pesar de que El río Aún los separa Y serán tres minutos Durante ellos Los cuales Podrán volver A abrazarse Como dijo Fernando Yo soy Una comisionada Comisionada Del condado Del paso Pero aparte De eso También soy Una abogada Especialista En leyes De inmigración Y en los Veinte años Que yo he sido Abogada Yo he visto La injusticia Que causan Nuestras leyes De inmigración Yo he visto Que tan quebrado Está nuestro Sistema De inmigración Ustedes lo viven Desafortunadamente Todos los días En la separación Con sus familiares Y quiero Mencionar Poquito más De algo Que platicó La congresista Fernando Si queremos Cambiar Las leyes Todos Tenemos Que participar Ese es un esfuerzo Grandísimo Y se necesitan A todos So Quiero mencionar Especialmente A mis compañeros En los Estados Unidos En tres semanas Tenemos una elección Una elección Muy importante En este momento Nos encontramos En el río Bravo En el evento Abrazos No muros Promovido Precisamente Por la red De derechos La red Fronteriza De derechos Humanos Una estrategia Que lleva Desde el dos mil Dieciséis Implementándose En esta zona De la frontera Entre los Estados Unidos Y México Ciudad Juárez Y el paso Esta zona Fronteriza Que en esta ocasión Permitirá reunirse Cerca de trescientas Familias Vemos del lado Americano Frente a esta toma De color amarillo A las familias Que proceden Precisamente Desde los Estados Unidos Y del lado izquierdo En esta toma Vamos a enfocar Precisamente A las familias De color azul Los mexicanos Que también Esperan En un momento más Poder reunirse Con sus familias Ordenados Numerados En espera De poder Volver a ver Algunos de ellos A sus hijos A sus padres Separados Algunos de ellos Por más de veinte años Como les comento Este evento Es emblemático Y precisamente Por esa razón Se realiza Como una fiesta Y presencia De un mariachi Y la identificación De cada lado De la frontera Con las banderas De los Estados Unidos Y de México Vemos precisamente La instalación De este muelle Para que puedan Reunirse El nivel Del río No es tan elevado Pero sí considerable Por lo cual Hay una Barrera humana De seguridad Que está Precisamente Al pendiente De toda esta estrategia Para poder Auxiliar En el ordenamiento De esta De este evento La novena edición De abrazos No muros Aquí En la frontera De Ciudad Juárez Con el Paso El Consejo De la Ciudad Del Paso Casandra Hernández Buenos días Bienvenidos Mi nombre es Casandra Hernández Representante De la Ciudad Mi español no está muy bien So I'm going to Switch over To English I first want To welcome And thank Everyone For being here On behalf Of the city Of El Paso And the mayor This is such A wonderful Event This is the First time I participated I brought My family Here Todo mi familia Son de Ciudad Juárez Y Chihuahua Chihuahua And it's such A privilege To see These families Reunite But it's also As the congresswoman Said so tragic I have Directly been Impacted By these Immigration Laws My families Are in Juárez That often times Cannot come here To visit With their children And with Their cousins And primos And my Grandmother Often Is very sad So this Is so Impactful And you're right We need To do more As a community And I want To thank The Border Network For Human Rights For everything You're doing The front lines To shed All of this Awareness Of how families Are directly Being impacted These are lives Oftentimes These are life And death Situations And we need To do more As a community And so I wanted To thank everyone For being here And a social Critic is an honor And we are here In the United States Well It's This Abrazo This Abrazos En los muros En donde Por novena edición Se realiza La Reunión De las familias Algunos de ellos Viajan Desde otros Estados De los Estados Unidos Precisamente Para ubicarse En esta oportunidad Un encuentro Que se logra Realizar A través Del esfuerzo De la red Fronteriza Por los Derechos Humanos Bueno Vamos a hacer Todavía un par De cosas We're gonna do A couple Of things Because It's Important To talk about De mil Migrantes Fallecidos Mientras Cruzan La frontera Y esa Es una crisis Humana Es una crisis De derechos Humanos Y nos tiene Que importar So Again I want to Mention That This year We're probably Gonna reach An impressive Horrific A Nember Of Migrant Estrategia Realizada Por La red Fronteriza De derechos Humanos Inició Desde el Pasado De septiembre Con el registro De las Unidas Que justamente En esta Mañana De sábado 15 de octubre Se encuentran Reunidos A los Costados Del río Branco El cual Lleva Un buen Líder De agua Por lo cual Se ha instalado Este muelle Este muelle Es un Máser Que bueno Pues Un momento De silencio Por esas Familias Que tienen A sus Familiares Fallecidos Que han Tratado De cruzar La frontera A Moment Of Silence For Dos Familias Sufering De Loss Of De Relatives De Loved Ones While Crossing The Border De En este Memento Se ha Llamado A Un Minuto De Silencio En Memoria De Todas Las Personas Que Han Fallecido En Su Intento De Llegar A Los Estados Unidos Los Migrantes Dos Que En Esta Travesía Ya Sea En El Desierto En La Sierra O En El Río En Lo Que va Del Año Han Perdido La Vida El Registro Señala Cerca De Mil Personas We will not forget, no olvidaremos. Quiero también en este contexto invitar a la representante legal de las víctimas de Sierra Blanca, Marisol Castro de Diemarres. Hace unos días, personas racistas encontraron a un grupo de migrantes y su reacción a ese grupo de migrantes en Sierra Blanca fue dispararles, matar a uno de ellos y otra compañera migrante está herida. Fue un ataque como resultado de la política racista, xenofóbica, supremacista que han promovido ciertos políticos, especialmente aquí en Texas. Aquí en Texas se implementó el operativo Estrella Solitaria, que le ha dado rienda suelta al odio contra los migrantes. So without doubt, the killing of migrants in Sierra Blanca happened because of this hateful narrative promoted specifically in Texas, but along the border and in the nation. So why supremacists, why supremacists happened to face immigrants crossing the border by Sierra Blanca and they shot them and killed one of them. Entonces, no podemos tampoco olvidarlos. Vamos a escuchar a Marisol. Buenos días, como dice mi compañera, soy abogada, trabajo en el Paso, Texas, pero yo nací en México, yo soy de allá y yo soy aquí porque todos somos seres humanos, no importa donde las dices. Sí, he tenido el placer de poder pelear contra este sistema que es injusto y tengo el derecho de hacerlo cada día en la corte. Cada día conozco a diferentes personas con diferentes historias que han sufrido, que han tenido que dejar a sus hijos atrás. Unos para sobrevivir el peligro y el daño que causa su propio gobierno, otros buscando ese sueño de poder estar en los Estados Unidos. Te hubo una clienta que vino, la separaron de su hijo por cuatrocientos días. El día que pude ver a esa clienta abrazar a su hijo fue un día que jamás voy a olvidar. Nadie debe de estar separado de sus hijos, especialmente, pero de cualquier familiar. Ahorita tengo una clienta en el hospital, pero odio ninguna otra razón, casi murió en el desierto. La dejaron para morir, gracias a Dios y a su felicidad, sobrevive y sigue luchando. Ella tiene tres hijos, yo tuve la oportunidad de prestarle mi teléfono para que pueda hablarle a sus tres hijos. Lo único que sabía, el más chiquito de cinco, es que mamá se fue al otro lado. No sabía que la papá casi muestra y el hospital, ella no les quería decir. En fin, he podido ver cuando habla ella con su familia, y el dolor es más grave del dolor que tiene por ese malazo que tuvo que sufrir. Mi meta va a ser, no solo ayudarla a ella, pero también asegurarme que sus tres hijos también puedan venir a los Estados Unidos para vivir por ella, de abrazos no muros. Gracias. A la cuenta de tres, quiero que todos digan unidos, porque así solo vamos a seguir peleando este sistema injusto. Uno, dos, tres, unidos. Gracias. Gracias. Y como aprendimos en la historia, ese grito de lucha que nos enseñó los trabajadores agrícolas desde hace muchos años resistiendo al preguntarles si es que se puede. Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, y vamos a casi concluir este programa para empezar el abrazo. Quiero decirles que la red fronteriza ha estado aquí con ustedes y va a estar con ustedes, luchando con ustedes, si ustedes quieren luchar. Border Network, we'll be here fighting with you, struggling for human rights, and we're gonna achieve that if you want to do it, and fight also for human rights. Quiero primero invitar al compañero Carlos Marentes, que pueda pasar aquí en frente, pues aquí al centro, y quiero decir unas palabras del compañero. El compañero Carlos Marentes es un líder comunitario que desde hace ya muchos años ha estado luchando por la justicia y la igualdad de las comunidades latinas, migrantes, y especialmente de trabajadores agrícolas. Y hoy queremos darle al compañero Carlos un reconocimiento por parte de la red fronteriza, de la comunidad, de los dos lados de la frontera, por su lucha, por su historia, por su compromiso hacia nuestro pueblo, hacia nuestra comunidad, compañero Carlos Marentes. Y dice, la red fronteriza le otorga el siguiente reconocimiento al compañero Carlos Marentes, por su incuestionable compromiso a la lucha por la justicia y los derechos humanos de las comunidades fronterizas y familias migrantes. Hacks Not Wars, octubre 15, 2022. Un aplauso para el compañero. Muchas gracias. Dos regalos este día. En este momento inician los preparativos, las primeras familias mexicanas que se encuentran del lado de Ciudad Juárez, están por incorporarse a la plataforma que se encuentra instalada en el Río Bravo. Podemos observar en este momento las banderas de México y la fila, tal cual el orden que se les ha otorgado. Previamente, con su registro podrán incorporarse a este muelle, esta plataforma instalada, para lograr lo que pareciera imposible, derribar los muros entre la ciudad de El Paso, Texas y Ciudad Juárez. La entrada a ambos países, estos muros que con una política migratoria ha dividido a estas ciudades. Sin embargo, también es conocido que entre Ciudad Juárez y El Paso se vive una comunidad binacional. Y es precisamente que con esta oportunidad, la primera familia se incorporará a este muelle en espera de poder ver nuevamente a sus seres queridos. No sería posible, claro, sin todos ustedes, pero sobre todo, si no tuviéramos el apoyo y la colaboración de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Entonces, este evento sería imposible, no sería posible, si no tuviera el apoyo y la colaboración de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Le queremos decir a la patrulla fronteriza, muchas gracias. Quiero agradecer a ti, la patrulla fronteriza, porque están trabajando con nosotros. En hoy, queremos entregarle, no está ella, pero se acaba de ir del paso, la jefa Gloria Chávez, que estuvo con nosotros y que dejó una marca en esta comunidad, que apoyó este evento muchas veces. Hoy queremos entregarle un reconocimiento. Entonces, tenemos hoy representantes de la patrulla fronteriza, Frank y Irene, que van a recibir el reconocimiento y dar unas palabras, Frank, Irene. Vemos a las familias que se encuentran del lado de Ciudad Juárez, precisamente realizando esta fila. Los números instalados previamente les permitirán ir pasando de aproximadamente 10 en 10 a esta plataforma de madera que se ha construido sobre la cuenca del río Bravo. Este río que, pues bueno, une y separa al mismo tiempo, pero en esta ocasión se derribarán muros con el abrazo de las familias que nuevamente podrán estar juntas en esta ubicación. Este evento y reafirmamos nuestro compromiso para ustedes, nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias. ¡Familias listas! A este llamado están por incorporarse a la plataforma las primeras familias, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano. Los identificamos de color amarillo a quienes bajan desde los Estados Unidos y de color azul a quienes bajan desde México hasta esta ubicación. A un costado de la cuenca del río Bravo nos encontramos transmitiendo para testificar precisamente el descenso de estas familias. Por más que la gente me juzgue tejano, yo les aseguro que soy mexicano, de acá, de este lado. ¡Familias listas! ¡Familias listas! ¡Familias listas! ¡Familias listas! ¡Familias listas! protege esta intersección y pues bueno, es así el descenso de las primeras familias. El río Bravo en su naturaleza como límite entre la frontera de México y Estados Unidos hoy cuenta con este muelle en el que en su novena edición el encuentro a brazos en un muro será posible realidad por parte de este. El esfuerzo de la red fronteriza de los derechos humanos. La primera familia parece haber sentido y viene otra otra más. Como les comentaba, esta situación es una completa fiesta en la cual las familias que por más de 20 años han estado separadas que está acompañada precisamente por la música del mariachi para celebrar el reencuentro de estas familias aquí en la frontera de Ciudad Juárez y el Paso, Texas. En la cuenca del río Bravo se ha instalado este muelle en el cual están incorporándose de forma ordenada para posteriormente proceder con el descenso de las familias que se encuentran del lado estadounidense. Al estar todos preparados podrán saludarse nuevamente en un abrazo destinado de tres minutos para posteriormente dar paso al turno de las siguientes personas. Abrazos no muros desde la cuenca del río Bravo en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Esta novena edición que desde el dos mil dieciséis ha hecho posible que todas estas familias tengan una oportunidad que debido a las cuestiones migratorias han complicado que se vuelvan a ver, ahora es una posibilidad. Recuerden amigos de Nenoticias.mx que a través de nuestra plataforma podrán consultar precisamente los detalles de este evento que hemos dado cobertura desde el momento en el que ha arrancado el evento protocolario y ahora aguardamos unos minutos más para que precisamente se dé el momento más simbólico, el abrazo y la reunión de las familias. Descienden las primeras personas desde el lado de los Estados Unidos. Los más pequeños en brazos identificados de color amarillo podrán volver a ver, saludar y abrazar a ustedes queridos. Vemos las manos alzadas que precisamente encuentran del lado mexicano a las familias que también se encuentran haciendo seña de saludo para en unos instantes más poder abrazarse. Comentarles amigos de Nenoticias.mx que en este esfuerzo colaboran la red fronteriza de derechos humanos y pues bueno. Las familias que ahora se reúnen tuvieron oportunidad de hacer un registro previo el pasado mes de septiembre y hoy 15 de octubre, sábado, en la cuenca del río Bravo que por naturaleza divide la frontera. Hoy permite derribar los muros y permite que las familias vuelvan a reunir. ¡Gracias! 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 para precisamente reunir, derribar los muros y en esta posibilidad, precisamente, abrazarse. Les invitamos, amigos de netnoticias.mx, que a través de nuestra plataforma se mantengan informados acerca de este evento que ha transcurrido y que hemos estado transmitiendo desde el momento del inicio del acto protocolario y ahora con las historias de lo que aquí acontece. Comentarles que, pues bueno, son cerca de 300 familias que estarán pisando esta instalación que, pues bueno, se ha montado sobre la cuenca del río Bravo. Un protocolo que, pues bueno, con todas las medidas de seguridad podemos observar que se ha realizado y comentarles que, pues bueno, se les seguirá dando cobertura a este evento para que ustedes puedan ver las fotografías y el video. Acerca de este hecho. Abrazos, no muros, dos mil veintidós. La novena edición que desde dos mil dieciséis ha hecho posible que cientos de familias vuelvan a reunirse. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Reportó Paranés Noticias, Denise Ahumada. Gracias. Gracias. Gracias.